¿A qué viniste? Bueno, vinimos a retirar nuestro dinerito hoy que nos toca como presidente, como secretario. ¿Tú eres presidente de mesa? Sí, presidente. ¿En dónde? Trabajé en el colegio 442C. ¿Y qué le han dicho? Todos que vienen a los cobrarios para poder recibir el pago. ¿Cuántas personas hay más o menos? Bueno, personalmente tiene que haber aquí más de mil personas. Cuando vienen y les saltan con la mitad, uno puede supuestamente no trabajar hasta las 11. Pero ¿y el sábado? ¿Quién los trabajos? ¿Y ustedes quieren que les paguen completo? Mínimo tienen que pagar completo. ¿Dónde usted trabajó? ¿En cuál sería? Como presidente, en el club, en el salado. ¿Cómo tuvo el proceso? Lentísimo. Lento está, que pague esos cuartos ya un año. ¿Y ahora llegaron ustedes aquí? Está aquí desde las 7 y media de la mañana. ¿En la presencia? Nelson. También era presidente de mesa. Dile, dile. Secretario, secretario. ¿Y qué cuánto le ofrecieron? Nos ofrecieron ni qué, 1.200 pesos más, por encima de lo que nos habían dado en la otra procesa electoral. Es algo, usted quiere, que es algo justo. ¿Eh? Es justo lo que le están pagando. Yo con lo que me den, porque esto es un servicio a la patria. No, nosotros nos informaron que vinieramos aquí hoy, en la mañana, con la credencial y la copia de la cédula para recibir la dieta. Pero nadie sabe cuánto que van a entregar ni nada, pero ya están trabajando en ese sentido. Muy amables. Y estamos a la espera. Muy amables, hermano. No, tú sabes que se suspendieron las elecciones. No nos pagaron el día que correspondía, entonces nos convocaron para hoy los presidentes y los secretarios para darnos los viáticos correspondientes.